Integrantes del Semillero de Investigación de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias organizaron una charla-taller sobre biofísica, con la destacada participación del Dr. Jesús Pérez Gil, quien compartió sus conocimientos junto a estudiantes, docentes e investigadores de la UNCE. Es una manera de estudiar los sistemas y procesos, sobre todo relacionados con la biología, en muchos ámbitos. Bastante nueva, muy emergente, que hace estudios cuantitativos y muy multidisciplinares y que tiene relevancia en muchos ámbitos, en biomedicina, en biotecnología, en medio ambiente, en salud, colaborando en disciplinas muy distintas que quizás los chicos pueden pensar que son independientes y en realidad los problemas reales hay que abordarlos desde muchos puntos distintos y la biofísica propone trabajar de forma coordinada desde diferentes ámbitos profesionales, diferentes áreas. Entonces, es una manera de enfocar la ciencia primero en la investigación, pero después también en la resolución de problemas en el mundo real de una forma muy cooperativa y muy multidisciplinar, que es un tipo de cambio de visión que necesitamos para el futuro. ¡Gracias!